Buenos días. ¿Usted sabe qué cosa es la mochila? La mochila. Ay, Dios mío. ¿Tú sabes? No. ¿La mochila? No, la mochila no. El paquete sí, la mochila no. Hasta lo que tengo entendido, la mochila es un objeto que se utiliza para cargar cosas. No. No, la mochila no. Tengo entendido vagamente que constituyen todos estos paquetes, pero de contenido, es decir, de nuestro país nacionalmente. Es un paquete tecnológico que salió de los joven clubes. La mochila es un paquete audiovisual que trae 10.000 de contenidos disponibles en todos los joven clubes del municipio y además del país. Sale mochila con una frecuencia semanal. Trae diversos contenidos. Tiene en ella incluidas 13 carpetas de diferentes tipos. Está, por ejemplo, la carpeta Súmate, utilísimo, que trae variedad de consejos, ya sea de cocina, utilidades del hogar. La mochila trae la carpeta de Somos el Mundo, que trae contenidos propios de Cuba, por ejemplo, novelas, infantiles, series, documentales, videos musicales. La mochila como canal audiovisual no pretende ser una competencia, sino una opción más dentro del amplio panorama digital hoy. Su distribución es gratuita en todos los jóvenes clubes de computación del país y su gama de ofertas va desde el mero entretenimiento hasta lo más instructivo y útil hoy. Además de esto, por ejemplo, trae también una carpeta que es aplicaciones, donde trae aplicaciones para PC, móvil, además de Nintendo y otro. Una carpeta jugar, donde trae diferentes tipos de juegos para móviles, para PC, para Nintendo. La existencia de la mochila es importante porque brinda nuevas oportunidades, porque acerca productos culturales a las grandes mayorías y porque constituye un rayo de luz en la larga y oscura noche de banalidad que se vive hoy. Puede también escribir a mochila.jovenclub.cu para alguna sugerencia, alguna opinión que tenga sobre el producto. Noel Otaño y La Visión.